La presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet de Ciudadanos, ha manifestado este lunes que el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, no tenía el más mínimo interés en mantener un encuentro con ella durante la visita que hizo la pasada semana a esta Cámara, lo que también supuso un desplante a su juicio a todos esos catalanes que tienen raíces andaluzas. Bosquet ha manifestado que por encima de cualquier cosa, los presidentes de las Cámaras Autonómicas tienen que guardar esa lealtad institucional de lo que representan y cuando son presidentes de cualquier Parlamento Autonómico, representan a todas las fuerzas políticas, con independencia de su signo político. Marta Bosquet ha añadido que en cualquier caso, Torrent tiene abiertas las puertas del Parlamento andaluz y que si algún día visita esta comunidad, ella lo recibiría.